La bandera media hasta es señal de que el luto sigue aquí en esta frontera. Los habitantes del paso dicen que será difícil olvidar la masacre de las 22 personas en el corazón comercial de la ciudad. ¿Cree que el luto va a durar mucho tiempo? Uy, nunca, nunca se les va a olvidar todo esto de lo que pasó, los que estuvieron allí. Y se va a llevar bastante tiempo porque es algo, verdad, que nunca se esperaba. Hoy continúa el doloroso proceso de entregar los cuerpos de las víctimas a sus familiares. Uno fue el de Iván Filiberto Manzano, un reconocido publicista y locutor de Ciudad Juárez, que estaba en la tienda Walmart el día del ataque y murió bajo la lluvia de balas que lanzó el atacante justo antes de subir a su coche. Apenas ayer había sido llevada también a Ciudad Juárez la maestra Elsa Mendoza Márquez, también muy reconocida en su comunidad. Verónica Salas dijo que aunque pasan los días sigue consternada y hoy acudió a colocar un rosario en cada una de las cruces de las víctimas. Voy a la iglesia que lo vendían y para mí es muy bonito, nomás para que todos den un paso. El agresor Patrick Crucius permanece en la cárcel del condado del Paso en una pequeña celda de 7 pies por 11 pies, aislado del resto de los reos. Las autoridades monitorean al autor de la masacre como cualquier otro reo y aseguraron que no está bajo supervisión de un posible suicidio. También se reveló que la madre de Patrick había llamado a la policía semanas antes del ataque porque estaba preocupada cuando se percató que su hijo tenía un rifle en su casa. El abogado de la familia dijo que la madre llamó a la policía de Allen, Texas para preguntar qué tipo de arma era una acá, refiriéndose al tipo de arma que tenía su hijo y le dijeron que la podía tener porque era mayor de edad y la había comprado legalmente. Sin embargo, su llamada no quedó registrada ya que no dio más datos ni su nombre. Según el abogado, esto no causó preocupación de la familia ya que el joven jamás había tenido comportamientos violentos. Regreso contigo, Michelle, en medio de globos y otros accesorios que han tenido para rendir tributo a las víctimas aquí en El Paso. Un icónico altar desde donde te encuentras, desde El Paso, Texas, que sin duda alguna es una muestra de solidaridad y de cariño de parte de nuestra comunidad hispana. Muchísimas gracias, Francisco, por tu reporte. Gracias.